Vox 30 presenta Guerreros de Eucariot La Saga de Dynos Apocalipsis Cósmico Parte 3 Bien, ahora es el turno de Natasha de Unicornio, la niña ¡Ven entre pendejos! Bien, nosotros no vamos a entender por qué estás ahora hecha una pendeja con ese cuerpo de pendeja Muy bien, ahora sufrirás colisión planetaria ¡Está sin aparecer dos planetas! ¡A los costados míos! Con el poder de la colisión planetaria voy a aplastarte ¡Choquen planetas y aplasten al niño! Lo he hecho explotar en una lluvia de sangre Con eso ya tendría que haberse fulminado por completo ¿Qué es eso? Cae de arriba ¡Estaba bueno, chef! ¡De nuevo, semela, dale! ¡Maldita sea! ¡Colisión planetaria! Cae de nuevo de arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Una más! ¡Y nos jodemos más! ¡Colisión planetaria! ¡Ya! ¡Lo he hecho explotar en pedazos! ¡Ha quedado su cabeza viviente enfrente mío! ¡Está bueno cómo te hace volar esa técnica, eh! ¡Se está empezando a rearmar de nuevo! ¡Desde su cabeza le empieza a crecer un cuerpo! ¡No puedo creer jamás he visto un poder tan tenebroso! ¡En toda la existencia! ¡En todos los seres que he conocido a lo largo del universo! ¡Muy bien! ¡No va a quedar otra que utilizar el toque del tiempo! ¡Voy a volverte un anciano, niño! ¡Vení para acá, pendeja! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me está tocando el cachete también! ¡El toque del tiempo! ¡Fue el toque del tiempo! ¡De Natasha de Unicornio! ¡Fue una técnica potente! ¡Así es, hermano Daimus! ¡Al tocarlo va a ir despasándole la edad y lo va a convertir en un anciano decrépito en los últimos minutos antes de morirse! ¡Mira, observa eso, Natasha! ¡Va haciéndose anciana y él también! ¡Ay! ¡Mira cómo se va convirtiendo esta piba! ¡Ahora ya no tiene 10 años! ¡Sora está hecho un adolescente! ¡Sora, una adulta! ¡Ay! ¡Ahora soy la abuela Natasha! ¡Voy a pasar de mi edad, mis años! ¡Tengo el poder de control del tiempo, jovencito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Me he convertido en un abuelo! ¡En un mini abuelo! ¡Ay! ¡Una compasión del mini abuelo! ¡No lo hagan renegar al mini abuelo! ¡Ya ha tenido una vida muy dura! ¡Hace que no lo hagan renegar! ¡Porque el mini abuelo va a sacar al Juancito! ¡Y los va a chicotear a todos! ¡Voy a sacar el cinto! ¡Dónde está mi cinto! ¡Ya le rompieron las pelotas al abuelo! ¡El abuelo es cascarrabias! ¡Es malo el abuelo! ¿Qué está hablando? ¡Es malo el abuelo! ¡Abuelo enojado! ¡Abuelo es un viejo carcamán! ¡Se está haciendo gigante! ¡No puedo creerlo! ¡Un mini abuelo gigante! ¡Está sacando un cinturón de cuero! ¡Dije que no hagan enojar al mini abuelo! ¡El mini abuelo era un excombatiente de la guerra! ¡Increíble está azotando a Natacha con su cuerpo de abuela con ese cinturón gigante! ¡Zat! ¡Zat! Creo que es turno del bufón real. Mirko de bufón. Observa las pelotas. Diviértete niño. Las pelotas satánicas hipnóticas del apóstol de bufón. ¡Es momento del payasito! ¡Me está hipnotizando! Observa estas pelotas hipnotizadoras. ¡Lluvia de pelotas! ¡Zat! 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 ¡Bien hecho Mirko! ¡Lo has hecho explotar con esas pelotas nucleares! ¡No podrá ese niño con el bufón del rey! ¡El bufón del rey ser divertido también! ¡Me encantan estas cosas! ¿Qué es eso? Caen muchas pelotas de colores del cielo. ¡El bufón del rey está asombrado! ¿De dónde caen esas pelotas multicolores del cielo? Todas se apilan unas encima de otras. Y transforman. Se transforman en menito. Pero está disfrazado de payaso. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡El bufón del rey está asombrado! ¡Hay otro payaso delante mío! ¡Yo soy el meni payaso, chicos! ¡Va a ser un duelo de payasos! ¡Qué locura es esta! ¡Voy a sacar el meni espantasuegras! ¡El meni payaso está sacando una espantasuegras grande! ¡Se estira y se hace gigante! ¡El bufón del rey ha sido golpeado! ¡Increíble! ¡Ha sacado una espantasuegras! ¡Y al soplarlo lo ha golpeado! ¡Parece ser que pesa toneladas el mismo! ¡Muy bien! ¿Quieren hacer enojar al payasito, chicos? ¡No molesten al meni payaso! ¡El meni payaso es bueno! ¡Pero está laburando! ¡Nada más es jodido estar dentro del traje de un payaso, chicos! ¡No lo hagan enojar porque se enoja el payaso! ¡Se enoja el señor, eh! ¡Maldita sea! ¡Va a soplar la corneta del payaso! ¡El meni payaso ha sacado una corneta gigante! ¡El ruido de esa corneta! ¡Está destruyendo tímpanos del bufón real! ¡Tómatelo con sentido del humor, bufoncito! ¿Te gusta joder? ¡Jodamos entonces! ¡Escucha la canción del meni payaso! ¡No queda otra que utilizar! ¡El circo universal! ¡Fue enviado a menito al circo universal! ¡Un circo de una dimensión alterna! ¡Donde hay demonios vestidos de payasos! ¡Esa es una de las técnicas más poderosas de Mirko! ¡Ay, ¿dónde he caído? ¡Salen muchos demonios vestidos de payasos! ¡Que me apuesten una rueda! ¡Vamos a tirar los cuchillos! ¡Me están clavando los yokuchis! ¡No podrás sobrevivir al circo universal de Mirko, niño! ¿Qué es eso? ¡Su mano sale desde la puerta dimensional y me va a llevar también a mí al circo! ¡Te venís vos conmigo también! ¿O así que te gusta? ¡Híncharme las pelotas, eh! ¡El meni payaso nos va a acabar a todos! ¡Pelotas multicolores! ¡El meni payaso está escupiendo pelotas nucleares de su boca! ¡Explosivas! ¡Está destruyendo a todo mi circo universal, a todos mis demonios y a toda la carpa! ¡Se han hecho volar al payasito! ¡No puedo creerlo! ¡Atrapado a Mirko de Bufón! ¡Dentro de la rueda del circo! ¡Ahora el meni payaso va a hacer punterías con los meni yokuchis! ¡Toma! ¡Shap! 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 ¡Toma Inus! ¡No puedo creerlo! ¡Ha atrapado! ¡Ha llevado al mismo Mirko de Bufón a su propia dimensión del circo universal! ¡Y el menito disfrazado de payaso le está ensartando los cuchillos en la rueda! ¡Está haciendo sufrir lo que él le ha hecho sufrir a todas sus víctimas por primera vez! ¡No puedo creerlo! ¡Shap! ¡Shap! ¡Ahí ha quedado ensartado! ¡Ahora a volver! ¡A la dimensión del combate! ¡Shap! ¡Ha vuelto ahora a la dimensión! ¡Ha venido del circo universal de Mirko como si nada! ¡No puedo creerlo, Joderford! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Ya! ¡Ahora el de la crucecita! ¡Te voy a castigar en nombre del maestro crístico! ¡No sé ni quién es ese, chabón! 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 clavos en las manos como le habían puesto al gran maestro crístico ahora tú lo sufrirás sentirás su sufrimiento el te lo conturbina me están saltando clavos en las manitas y en los pies pero que forma más excéntrica de querer matar al dios niño porque se aprovechan así de un niño carajo ahora que estás crucificado voy a darte el toque de la lanza mortal que le dieron al maestro crístico en su corazón y vas a sentir su dolor no más dios perdónanos no saben lo que hacen parece ser como si se estuviese burlando de mi eres un maldito ahora sangra por el corazón nadie sobrevive a esa técnica cuando alguien es golpeado por la lanza holográfica en el corazón de delford de cristo sufre una muerte horrible y jamás puede volver de allí ahí se lo he dejado señor dynos crucificado al dios niño bien hecho delford sensere que de stoncent car muy bien hecho hijo fergus te felicita espera observa mira se abre una puerta dimensional a los pies del cuerpo crucificado de menito ves otro menito disfrazado de mujer con un atuendo blanco yo soy la meni virgen la meni virgen maria como le van a hacer esto a mi hijo mira como lo dejaron hijo mío esos soldados malditos mira como te han dejado oh mamá ayúdame que demonios es esta fantomima está emulando a una virgen a la madre del maestro crístico qué es esto ahora me has hecho enojar ahora se viene contra mí la virgen esta tiene una pistola magnum está disfrazado de una virgen y tiene una pistola magnum se está disparando rayos dogóticos balas dogóticas contra mí y contra delford esta es una virgen moderna loco no hace justicia por el daño que le han hecho a su bebé esto tendría que haber hecho antes carajo santo que de esta actista oh fergus no puedo creer lo que le ha hecho a mi hijo solamente me queda este último bacho vos también querés guerra ¿no? regeneración increíble benito se regenera de todo el daño que le han hecho los apóstoles en un segundo se ve que tiene células cuánticas logóticas esas células jamás pueden ser destruidas si es que posee esa composición no podremos hacer nada contra él no puedo creer que esto esté pasando los quince apóstoles contra el dios niño y en un segundo se ha regenerado de todas las heridas que tanto nos ha costado hacerle se entiende que eres son fran ahora enfrentarás al apóstol más poderoso de Dainus si es que eres no en el segundo ojos logóticos le arroja varios ojos nucleares logóticos del señor los voy a esquivar se ha disfrazado de gimnasta haciendo mortales y equilibrios todo tipo de firuletes esquiva los ojos que le arroja a Fergus unas lagartijas por aquí tengo que prepararme para la competencia está bueno este entrenamiento de esquivar estos golpes nucleares que es el gran stone que está maldito niño no te burlarás de Fergus explosión big bang logótica muere ahora dios niño Fergus va a utilizar la explosión big bang logótica disparándote cientos de estrellas y galaxias desde el centro de su cuerpo son golpes nucleares zoolograficos que van a destruirte por completo bien voy a convertirme en el mini astronauta se ha disfrazado de astronauta ha ralentizado todas las estrellas nucleares y las galaxias que le está tirando Fergus ha detenido el tiempo no puedo creer lo que estoy viendo ahora van en cámara lenta las estrellitas y puedo esquivarlas como un astronauta que flota en el espacio disfrutando la maravilla de la creación del barba loco ahora que estoy cerca ahora que estoy cerca el astronauta va a dar su golpe ya 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 está ya está me siento ralentizado y me está golpeando con una fuerza de muchos kilotones nucleares uy está todo ralentizado está bueno pelear así patada voladora a la columna no puedo creerlo no puedo creerlo el niño es poderosísimo no puedo creer creerlo lo que estoy viendo los quince apóstoles tirados en el suelo nadie pudo hacer nada por este niño es imposible hemos intentado de todo así es Marcel yo Lázaro también estoy malherido yo Axel no puedo creerlo el honor de Virgen también está malherida no hemos podido hacer nada con él muy bien entonces sentirás el poder de Dainus y el lagarto bicéfalo su espada de verámpagos verdes de Dainus ahora se viene este chile mano a mano conmigo yeah vení gigante bicéfalo ah qué técnica va a utilizar se está volviendo del mismo tamaño yeah le sale otra cabeza se está haciendo bicéfalo como nosotros hermano lo estoy viendo yeah hola culpa hola venito disculpa yo soy otro anco que te salió viste pero yo te vengo a ayudar ahora somos veniciamenses está bien gusto conocerte pendejo nos tenemos que unir dos cabezas piensan más que una sí para eso vine para darte una mano vamos a acabar con estos yeah es increíble tiene una cachiporra gigante está de nuestro mismo tamaño hermano está emulándonos a nosotros es un menito bicéfalo con dos cabezas gigante yeah llegó la hora de matar va a matar hermanito es una hora de sacar pieles y usarlas como atuendo yo me dijo no puedo creer lo que estoy viendo yo también te voy a ayudar esto es algo que jamás he imaginado en una pelea jamás vista en mi vida increíble shhh no hagas ruido loco sigan viendo mirad ahora ahora vamos a seguir castigándote pibes loco correte vos me estás entorbando sos una cabeza estorbosa no me das lugar déjame a mi yo lo voy a hacer no que yo te digo no condición encima estos se pelean entre sí deja mi cuerpo yo estaba primero aquí pátate me escupiste la cara es mi cuerpo también no es tuyo se están mordiendo las narices entre ellos maldito maldito pátate al carajo pátate al carajo vos déjame paz es mi cuerpo no es mi cuerpo también que es mío te digo es mío así que te gusta morder la nariz no hermanito no nos perdemos somos hermanos redentados sean unidos porque será la primera locura si tienes razón mejor olvidemos las diferencias y sigamos con esto este niño está totalmente loco maldita sea es un psicopata ¿en dónde estábamos? jajajaja de la tarde y sigamos con esto y sigamos con esto vamos a despedirnos Gracias por ver el video.